Una vez líderes de la zona rural advirtieron al parecer de un nuevo afloramiento de hidrocarburo en la Lizama, Ecopetrol emitió un comunicado de prensa en el que señala que este afloramiento continúa en el proceso de disminución de la presión y que a la fecha el nivel de los fluidos contenidos en el lugar siguen disminuyendo. La empresa, según el escrito, ratifica que los fluidos están confinados en el lugar del evento sin riesgo de desbordamiento hacia las fuentes hídricas de la zona. Sin embargo, este martes se observa un orificio adicional ubicado cerca de 60 centímetros de distancia que hace parte del mismo sistema de afloramiento el cual está controlado. La compañía petrolera recalca que desde el 15 de marzo técnicos lograron contener el fluido de lodo, crudo y agua hacia las quebradas de la Lizama y Caño Muerto y que desde esa fecha no se ha registrado ningún vertimiento adicional a esas fuentes hídricas.